Amigos, buenas noches, bienvenidos a la segunda semifinal de la Copa MX, entre bravos y rayados. Vaya torneo que han tenido los de caballero, haciendo un gran desempeño, sorprendiendo a propios y extraños. Dirigió a capitaleros a Pachuca Dorados, llegó el fútbol mexicano del fútbol chileno como un goleador, terminó siendo con tensión aficionados, que viven la intensidad del fútbol. El trazo largo, largo, cabezazo, muy arriba. A ver si Gallardo es uno de ellos. Tiene Gallardo, el de centro, Tabasco, jugadorazo, tira, fácil. Cupo de extranjeros. Jonathan, el cambio de juego, buscando al torno. Bien, le quedó ahí, el tiro de Jonathan, cerca. Pelotazo de derecha, alcanza a ver un desvío, una pelota, se va, tiro de esquina. Son dos grandes cabeceadores, los grandotes, los centrales. Cabezazo, le llegó exacto, hacia el arquero, hacia Palos. Este hombre nacido en Asunción, Paraguay, 31 años, buen toque. Dardo envenenado, peligrosísimo. La pelota botó ahí, qué bien reaccionó Cárdenas. Primero mal, Félix, porque el bote lo sorprendió. Pero después la segunda reacción, la velocidad de reacción de Cárdenas es extraordinaria. Sí, 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 bien, había demasiada gente. Hay espacio. A la derecha está solo López. Prefieren el tiro. Y hace falta para que este partido abra. Viene el toro. El tiro de Jansen. Enciende con nosotros el fuego de los Juegos. Vive la emoción de los Juegos Olímpicos a partir de este 24 de julio. Uf, uf, y recontra uf. Por poco, nos agarra en el comercial. Bien señalada la renuncia y la tiene Jansen. Tiro, fuera de lugar. Fuera de lugar. Fuera de lugar. Lo estaba cantando. Ahí está la posición adelantada, indicada por el asistente, avalada por la ocarina. Y el equipo de los rayados del Monterrey que ataca en esta a partir de Jesús Gallardo que buscaba una devolución. La pelota le quedó a Jansen. Vincent hace que juegue bien por el otro lado. El zapatazo de Dorland que se convirtió en servicio. Dudamos todos porque dudó el árbitro Félix. Es fuera de lugar. Charol del Turco, ¿te gusta? Mucho. Pelota que va por arriba. Remata de cabeza. Y la pelota que amenazaba por lo menos con ir al travesaño. Si no es porque alcanza a manotearla Félix Enrique Palos. Sí, el remate es del cachorro Montes. Después reventaba Monterrey. Un cabezazo para prolongar la jugada en ataque por parte del equipo de Braavos. Y se viene Dorland Pavón y ya levantó la cabeza y se da cuenta que tiene dos del otro lado. Sacó el servicio. ¡Jansen! ¿Eras más como Claudio Suárez o más como el coreano Rivera? Yo era más como el halcón Gustavo Peña. Cuidado con esta porque se le presentó a Gallardo. Llegó, pisó el área, vértice del área chica. Obligó a la salida Enrique Palos y le metió un disparo. 10 minutos y tiene un par de partidos con la sub-20. Hombre lastimado, hombre golpeado. Roja directa, adiós. Otra vez, otra expulsión para Flavio Santos. Ahora en Roja directa. Así va. En este servicio por arriba, Borelli. ¡El remate! ¡Gol! ¡Gol! Casi, casi de apago a la luz y me voy. En la cancha, o sea, cada equipo tiene que alinear a dos. En este caso, por... Por, por, por... Ojo con Roland, va Roland, sigue, 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 Roland, sigue, 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 sigue. Ahora al escano, se la dieron muy abierta la devolución para Roland. ¡Gol! 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 ¡Bravo, bravo! Se robaron una pelota, la condujeron de maravilla. Me parecía que el primer pase iba ligeramente largo. El control es lo suficientemente bueno para volver a habilitar a Roland. Hacen la gran jugada, Enrique, Ronnie, las gano. Gallardo juega hacia atrás. ¿Quién? Para pegarle palos. El cónden, el rechace muy bien. Y el árbitro que entonces empieza a voltear a ver el reloj, pensando si puede dejar seguir. ¡Se acabó! 49-47 cuando el árbitro dice... ¡Que la pelota no rueda más!